Estimada familia de NPH Nicaragua, el domingo es nuestro aniversario. Vamos a extrañar sus sonrisas, sus gritos, sus inconformidades con los jueces, pero por sobre todo vamos a extrañar el no tenerlos aquí con nosotros. Este aniversario va a ser muy diferente, pero por sobre todo tenemos que recordar que lo tenemos que vivir espiritualmente, recordar de que NPH Nicaragua es una herencia del Padre Guasón hacia nosotros, recibida por Dios. Les vamos a extrañar mucho, los que están en Managua por favor quédense en sus casas, los que no han venido aquí protéjanse, pero en este aniversario los vamos a extrañar y esperamos que para el próximo año podamos relibrarlo de nuevo en familia. Feliz cumpleaños NPH Nicaragua y gracias a todos ustedes por ser parte de esta familia. Los quiero mucho y los voy a extrañar el domingo. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!